Hasta los ríos de su paso buscarán Cuando su guiño nuevamente alumbre el mar Estoy conversando, o voy a empezar a conversar con Luis Bien Él es un músico dominicano de un pueblo que queremos mucho que se llama Loma de Cabrera porque de allá han salido familias muy artísticas y tenemos mucho referente Vamos a ver si él también pertenece a esa cofradía de los chicos talentosos y sencillos que da esa bonita tierra de Loma de Cabrera allá en Dominicana Te abrazo y bienvenido en Tacones Televisión, Luis Muchísimas gracias, Carol Fior El placer es mío, gracias Estoy muy contento de estar aquí en su programa en Tacones TV Gracias Mira Luis, ¿cómo es eso de la música en tu vida? Porque también tú, tengo entendido que eres biólogo marino que estudiaste en Holanda por allá Soy biólogo molecular, sí, estudié en Taipei, Taiwán Ah, en Taiwán Entonces, así es, sí Sí, bueno, es una zona también donde se producen muchas orquídeas como también en Holanda y hay muchos campos de flores así Pero bueno, yo realmente nací en una familia amante de la música y también de la poesía, o sea, del arte Y bueno, mi pasión siempre fue ser músico Desde niño cantaba en las escuelas, en los campos, porque Loma de Cabrera es una zona muy rural Y también estudié música, y también estudié música allá en la academia de música Emilio Prudom Con el profesor Papito Andújar, que bueno, es donde también han estudiado otras familias de la zona Sí, como dice el maestro, ¿tú también eras de los que se ponía a cantar en el parque para que los vecinos salieran a escucharte? Bueno, en mi caso, yo soy de Loma de Cabrera Pero de un campito más pequeño todavía, donde todo es un parque O sea, nosotros vivimos en el parque porque es más rural todavía que el municipio de Loma de Cabrera Entonces, me escuchaban en los conucos, digamos, y en la escuela, en las actividades de la iglesia Las patronales, por ejemplo, ahí siempre cantábamos Cuando hacíamos actividades en la escuela también Venían los estudiantes de otros cursos cuando se escuchaban cantar Y bueno, así se fue forjando el interés por la música y esta vocación ¿Cómo llegas tú donde el maestro Ramón Orlando? Porque una de las cosas que llamó mi atención es que acabas de grabar un merengue con este maestro A quien tanto queremos en el continente También ha estado con nosotros Y él, por ejemplo, yo en una entrevista que tuve con él le decía Maestro, usted tiene que seguir buscando merengueros, esos artistas urbanos Haga algo por ello ¿Cómo llegas tú donde el maestro Ramón Orlando y llamas su atención? Sí, muchísimas gracias Bueno, es una bendición Es un milagro realmente colaborar con el maestro Ramón Orlando Y él siempre dice, bueno, necesitamos otro Fernando Villalona Entonces, la forma, bueno, en realidad, ahora mismo, tal como usted menciona Hemos grabado, hemos lanzado el merengue latidos de tambor Que es mi primera colaboración Y específicamente con Ramón Orlando O sea, que para mí es una gran bendición, un milagro Y bueno, de la manera en que llego es porque el año pasado En el 2021, ¿no? Se cumplían 40 años del sacramento del matrimonio de mis padres Entonces yo quería ofrecerle una sorpresa Y para ello mi hermano escribió las letras de un poema Para celebrar esos 40 años Y queríamos hacer el merengue Entonces contactamos a través de su oficina al maestro Ramón Orlando Y gracias a Dios y a su gentileza Él aceptó en ese momento Y lanzamos el merengue Mujer Amiga en diciembre del año 2020 Entonces para este año hicimos este nuevo merengue Latidos de tambor, la poesía y la melodía Y también contactamos al maestro Porque ya quedamos en contacto después de la primera colaboración Aquella colaboración fue para producción Para los arreglos y para el piano Y bueno, en este caso al maestro le gustó muchísimo el poema Latidos de tambor Y me lo dejó saber Y yo, entonces, mi hermano me surgió Quien es el poeta Que le preguntaba si quería cantarlo con nosotros El maestro tan grande, tan humilde, ¿no? El maestro Ramón Orlando Y aceptó hacer esta canción con nosotros Que es, de nuevo, es un gran privilegio para nosotros Es una gran bendición Qué bonita historia, Luis Que el maestro Ramón Orlando Llegara a tu vida de esa manera tan orgánica Y tan bonita como él es Y que te haya servido para motivarte Y no dejar ese sueño que tienes de hacer música Yo me imagino que tratarás de manejarlo Las dos cosas al mismo tiempo Tu ingeniería ambiental o como molecular Biología molecular, sí Molecular Y tu apasión por la música Y sobre todo por nuestra música autóctona Por nuestro folclor como es el merengue Que me imagino que por ahí es que quiere seguir, ¿no? Así es, bueno Definitivamente yo quiero seguir haciendo música dominicana Merengue Y también otros ritmos Pero, digamos, para el primer álbum Quisiera coleccionar mayormente merengue Merengue Es decir, ya estás planeando Con estas dos canciones que ya tienes Estás planeando sacar un EP Como se dice hoy en día Que son unas canciones Un grupo de canciones Y eso empezará a rodarlo Pero tú estás en Taiwán en este momento ¿Cómo? Así es Y haces música ya En el sentido de que te presentas en algún lugar Debe gustar Debe ser una cosa exótica, ¿no? Sí Y se habla taiwanés Sí, bueno Yo me comunico en el mandarín Porque existe un idioma Que dicen taiwanés aquí Y que también se habla en otras zonas Del sur este de Asia De China sobre todo, ¿sí? Y pero se conoce como taiwanés Entonces a ese no lo hablo Pero hablo el chino mandarín Que es el que también se habla en China Entonces, sí Bueno, aquí Ahora mismo En esta etapa No estoy haciendo presentaciones aquí Estoy enfocado En la parte de la biología molecular Pero sí Cuando yo estuve trabajando La producción del merengue Yo estaba enfocado en eso O sea, en ese momento Estaba solo enfocado en ello, ¿no? No estaba en la parte de la biología molecular Que era que, digamos Estaba, digamos Un tiempo sabático En la República Dominicana Cuando grabé el merengue Y bueno Mis planes son seguir Escribiendo música Y produciendo merengue Hasta alcanzar Crear, tal como usted mencionó Un álbum De Un álbum Inicialmente, ¿no? Para seguir en adelante ¿Cómo es la vida En el que te la pasas? Entre Dominicana Y Taiwán Es decir ¿Tienes tiempo allá? ¿Tiempo en la isla? Bueno, que son dos islas, ¿no? Una allá en el medio de Asia Y otra en el medio del Caribe Y para colmo En la República Dominicana Solemos decirle Quisqueya la bella, ¿no? Ajá Y Taiwán Especialmente cuando Estuvieron aquí los holandeses Le decían Le pusieron el nombre de Formosa Que significa hermosa O sea, significa bella también O sea, que son dos islas hermosas Sí, me imagino Además una isla muy Yo tuve planes de irme a Taiwán En alguna oportunidad Porque me parecía Un territorio Claro que sí Me parecía un territorio Tan progresista, ¿no? De avanzada Así es De libertades Así es Era el propio Que una mujer De una isla caribeña Quisiera tener, ¿no? Yo creo que Así es Que así es Taiwán A la distancia, ¿no? Definitivamente es así O sea, realmente Es mejor de lo que uno se puede imaginar Sí Pero respondiendo a su pregunta Yo realmente Yo estudié aquí Maestría y doctorado Entonces me regresé A República Dominicana Tres años En ese tiempo El último año, digamos Aproveché para hacer música Ahora estoy aquí Por un tiempo corto Pero yo espero volver a la música O sea Pero cuando lo haga Estaré de lleno En República Dominicana nuevamente Y estaré abierto para hacer Que también espero En el futuro cercano Hacer presentaciones De la música Que hemos grabado Y en este momento Es muy importante Que Perdón ¿Es muy importante qué? Que estamos haciendo Creando repertorio Sobre todo repertorio De música nueva Música original Música Con letras Bien cuidadas Poesías Digamos Y También en esta Etapa Probablemente Hagamos Un EP También de Música Taiwán Pero cantada En español Y con música Con ritmos dominicanos Bueno Luis Bien Mi invitado de hoy Este Artista Ingeniero Molecular También Las dos cosas Son importantes Te deseo muchos éxitos Estaré Muchas gracias Desde las gradas Todo lo que vayas logrando En ambos Campos Y aquí estoy a tu orden Un abrazo Desde Bogotá Te mando Y a ti en Taiwán Un abrazo grande Muchas gracias Un abrazo grande Para usted Y para todo su público También Bendiciones para todos Gracias Luis Bien Nuestro invitado de hoy Músico Ingeniero Dominicano Que vive en Taiwán Contándonos un poco De su historia Y de sus sueños Un abrazo Una mirada Mi impresión Su camina Mi dirección Agradecido Porque vivo Por su amor Con amor De los amores infinitos